Una saludación para todos los amigos amantes del arte. Y en esta oportunidad vamos a hablar de una técnica muy sencilla y muy antigua como es la tinta china. Como bien sabemos, los asiáticos son maestros en el dominio de esta técnica. Y por supuesto, esa fue introducida a través de esos viajes, de primeros viajes de Marco Polo hacia las islas continentales. Donde trajeron estos pigmentos, de los cuales es muy sencillo. Se saca a través del candilo, de la vela, y ese humo que bota con él se va agrupando, se va agrupando, se va agrupando. Y da como resultado a través de un aglutinante que es el agua. Y por supuesto, llevará o lleva otros elementos como algunas grasas y otros elementos químicos que le dan esa consistencia. Esto ha dado un resultado magnífico porque la tinta china tiene mucha diversidad de elementos para trabajar. Debido a que se puede utilizar aguada, se puede utilizar puntillismo, se puede utilizar para trabajos de alto contraste, para llenar fondos. En esas primeras obras clásicas, la utilidad de esos grandes espacios era a través de la tinta china. En continuación, vamos a presentar una de las herramientas antiguas utilizadas. Esta es la plumilla, que es, la conocemos bueno desde el siglo XV, por allá, más antiquísima todavía, de López de Vega, de Cervantes. Ellos escribían con estas famosas plumillas. Y por supuesto, tenemos una versión mejorada, más moderna, como es el Rapidograph. Que esta da un acabado mucho más elegante y por supuesto más técnico. Y tenemos otro recurso, como es el Cepillo de Diente, que es conocido para todos en el aseo bucal, que también sirve como un elemento para parcir pigmentos. Y tenemos acá otro elemento, como es Semillas, Flores, que también sirven para crear efectos de textura. Y tenemos en este otro elemento, un bastidor con una malla de metal, que sirve también para filtrar y para crear efectos de matices de luces y sombras, como técnica. Esos son recursos que, por supuesto, todos tenemos accesibles para nosotros trabajar, ir trabajando la técnica de la plumilla. Bueno, una de las técnicas que vamos a utilizar es el puntillismo. Como podemos ver en el trazo, se va haciendo una sucesión de puntos que va creando una línea. Y, por supuesto, como vamos viendo acá en el efecto, en el trazado, este se va rellenando, bien sea a través de líneas o, en este caso, con puros puntos, creando efectos de luces y sombras. Este es uno de los recursos más utilizados dentro de la técnica del puntillismo. ¡Gracias! 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 sumamente importante dentro del trabajo del puntillismo artístico y le vamos a vamos creando una vez que tenemos la trama del dibujo delineamos con la plumilla y por supuesto vamos creando los efectos de medios tonos a través del puntillismo